¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dicha Veterinarios de Borregos. Mi nombre es Salvador Zúñiga y el día de hoy les voy a hablar de algunos aspectos a considerar durante el parto. Hemos tenido algunas preguntas referentes a qué hacer durante el parto, qué hacer cuando una hembra, desde que no puede parir hasta que el cordero no puede mamar o tiene dificultades para tomar calostro y ese tipo de cosas. Entonces, me gustaría abordar este tema desde dos puntos de vista. El primero, el de la madre, el qué pasa con la madre durante el parto y qué va a pasar con el cordero. Entonces, desde la madre vamos a empezar a tener una serie de comportamientos que van a cambiar. Vamos a tener dos aspectos, un aspecto fisiológico y otro aspecto conductual. En el aspecto fisiológico vamos a notar que la ubre empieza a llenarse, empieza a bajar la ubre como normalmente decimos en el medio. Y cuando esta ubre baja quiere decir que ya estamos muy cerca del parto. Esa es una condición. Otra condición es que baja la temperatura normal de los ovinos. Al momento del parto la temperatura puede llegar incluso hasta 37, 37, 5 grados antes del parto, cuando ya nos falta poquitito para el parto. ¿Sale? Ese es fisiológicamente alguno de los cambios. También tenemos cuando se rompen las membranas y es cuando dicen que se rompe la fuente y ahí es cuando ya estamos muy cerca del parto. A partir de ese momento, hasta las siguientes 12 horas, la borrega tiene que parir sí o sí porque si no paren las próximas 12 horas ya tenemos un parto distósico. Y este parto distósico ya puede presentar un problema para nuestro animal. Hay veces, y tengan mucho cuidado con esto, hay veces que la distocia se da incluso desde antes del parto, pensando en una posición anormal del feto al canal del parto y que le impida salir a este. Entonces, tengan mucho cuidado, siempre tengan un veterinario cerca o procuren tener un veterinario que pueda ayudarles y que pueda orientarles en este sentido. Eso en cuanto a los cambios fisiológicos, en cuanto al comportamiento, la borrega va a tender a aislarse del grupo, va a empezar a buscar un nido, va a buscar un lugar solitario y esta borrega muy probablemente deje de consumir agua y deje de comer. Entonces, tengan cuidado con eso, tengan mucho, mucho, mucho pendiente cuando sus animales lleguen a presentar este tipo de comportamiento que ustedes ya hayan visto, que bajó la ubre, que rompió la fuente, que bajó la temperatura. Es importante que nuestros animales estén familiarizados a nuestra presencia para que nosotros podamos asistirle en algún momento en caso de ser necesario. Y la toma de temperatura es algo que, aunque se hace muy pocas veces en el medio, es importante que lo hagamos y es importante también que nos familiaricemos con la temperatura de nuestros animales. Desde la vista del cordero. ¿Qué pasa con este cordero? Como ya les había mencionado, puede haber una distocia por la posición fetal, ¿no? Si esta posición fetal es inapropiada o no es compatible para que pueda salir del canal de parto, ahí tenemos que ayudarle a la borrega sí o sí. Esa es una. Otra, el tamaño de la cría, ¿no? El tamaño del feto. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, la alimentación que tuvo la borrega en el último tercio de la gestación. Y la segunda, el tamaño del semental que nosotros estamos ocupando para nuestra producción. Pensando en borregas primadas, ahí tenemos que utilizar sementales chicos. Esto es muy importante, sementales chicos para que no nos den crías tan grandes y que evitemos el problema de tener un parto distóxico por tamaño de la cría durante el parto. En el caso de un parto distóxico, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto es bien importante y es muy, 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 muy necesario que nos quitemos las viejas prácticas que teníamos. De agarrar y de inyectar medicamentos sin saber si era necesario o no. Lo que tenemos que hacer es, si no está el veterinario cerca o en lo que llega el veterinario y con mucha higiene, lavando las manos hasta acá y lavando y preferentemente con guantes, tenemos que hacer una palpación muy, muy suave a través de la vagina de la borrega. Si nosotros sentimos que el cordero viene en buena posición y que este cordero puede salir, entonces podemos hacer una práctica que es ayudar a la borrega a que aumenten las contracciones y que salga el cordero, ¿sale? Esa es una. La otra, si vemos que no puede salir, ahí busquen al veterinario de inmediato para que el veterinario determine qué acciones son las que tiene que seguir. Ahí él determinará si tiene que hacer una cesárea, si puede acomodar al cordero desde afuera, él verá qué es lo que tiene que hacer. Pero por favor, amigos, vayan al veterinario y busquen su ayuda. Es muy importante esto. Ya logró nacer este cordero, ¿qué va a pasar con este cordero? Recordemos, aquí hago un hincapié, creo que este tema es muy amplio. Espero no aburrirlos con esto, pero en el sentido de que, ¿qué pasa con este cordero cuando nace? Ya nació, ¿qué va a pasar con este cordero después? Este cordero, recordemos que la placenta de los rumiantes y en general de la mayoría de los animales, a excepción del humano, por ejemplo, tienen muy poco paso de inmunoglobulina, de anticuerpos a través de la placenta. Este consumo de anticuerpos, este consumo de inmunoglobulinas, se lleva a cabo durante la primer toma del calostro. Esto es muy importante porque tenemos que ver que este calostro, dos cosas, la primera sea de buena calidad y la segunda sea suficientemente bueno para el cordero. Si ustedes ya terminaron que es de buena calidad, que saben que sus borregas están sanas y eso, entonces el cordero tiene que tomar calostro en las primeras dos horas. Si este cordero no fue capaz, porque no se puede, de obtener los anticuerpos a través de la placenta, entonces necesitamos el calostro. En las dos primeras horas, ¿por qué? Porque en las dos primeras horas, la mucosa del intestino está abierta para que pasen las inmunoglobulinas. Después de las dos primeras horas, esta mucosa del intestino se va cerrando e impide el paso para las inmunoglobulinas. Principalmente la inmunoglobulina G es la que nos ayuda para generar estos anticuerpos. En las dos primeras horas, si ese cordero no tomó calostro en las dos primeras horas, entonces vamos a tener un cordero que muy probablemente tenga un déficit de anticuerpos y que tenga un tema de anticuerpos muy, muy, muy bajo. Entonces mucho ojo con esto, muy pendientes con los partos de nuestras producciones y sobre todo verificar y checar que tomen calostro, ¿sale? ¿Qué pasa o qué pasaría si nuestra hembra por alguna razón no tiene leche? Esto puede ser por razones genéticas, por nutrición, por muchas cosas. ¿Qué pasa? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, podemos hacer, podemos conseguir algún calostro comercial, aunque sea de bovinos. Aquí en México es un tanto complicado conseguir ese calostro de ovinos, pero el de bovinos sí se puede conseguir. Es un calostro que viene en polvo, es un calostro que se prepara con agua y es un calostro que se les pueda. La otra opción, y eso podemos dejarles alguna receta si es que la requieren, para hacer un calostro en casa, ¿no? Este, es darles ese calostro. Si no, pues ya la última instancia sería, o de las últimas instancias, sería ordeñar una borrega que esté casi recién parida, porque esta es otra. El calostro principal, el calostro que es muy, muy, muy efectivo, se produce en las primeras 24 horas de la borrega. Después ya empieza a convertirse en leche, ¿no? Y empiezan a bajar los anticuerpos de ese calostro. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, tengan mucha, mucha atención al momento del parto de sus animales y sobre todo, pregúntanos, ¿no? Pregúntenos cualquier cosa, cualquier duda. Estamos muy contentos porque últimamente hemos tenido muy buena aceptación. Nos ha buscado gente de otros estados de la república y estamos trabajando con ellos, ¿sale? Cualquier cosa estamos a sus órdenes. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook. Próximamente vamos a estar en TikTok, ¿no? Para que también por ahí empezamos a hacer videos cortos. Nos han pedido mucho también videos en donde estemos trabajando con animales. Muchas veces los clientes no permiten que grabemos en sus instalaciones. Pero vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos en ese envío. Muchas gracias. Hasta luego.